Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creciendo que hay un Dios Que me endereza de un tiro en la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como he estado hoy mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como he estado hoy mi vida Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como he estado hoy mi vida Por otra noche como he estado hoy mi vida Por otra noche como he estado hoy mi vida Por otra noche como he estado hoy mi vida Por otra noche como he estado hoy mi vida